¿Qué tal? Oye, Fucsia y Rosa siempre, Rocío. ¿Verdad, hija? Siempre. Oye, eso, hemos empezado la año un poco regular. Cara a cara en los juzgados con tu hija, eso es así. ¿Cómo la has recibido? Todos andará. Todos andará, pero es cierto, va a haber un cara a cara. ¿Cómo la afrontas? Oye, claro que sí, mira cómo te quieren, eh, Rocío, qué importante es eso. ¿Cómo afrontas ese momento difícil? Todo bien. Todo bien, con ganas. Todo bien. ¿Qué te parece que haya sido Antonio David, que haya animado para que ella vaya ahí a ese cara a cara? Hasta luego. Oye, también ahora, Olga, dicen que puede llegar a ser una víctima también. Hasta luego. Lo está pasando mal. Gracias. ¿Te unirías a ella para ayudarla? Gracias. Gracias, Rocío, siempre, de verdad, mucho ánimo, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Y afrontar la vida con alegría que siempre la has hecho. Gracias. Hasta luego. Y, oye, lo último y te dejo, por favor. Por lo que se ve, Olga ha dicho a Antonio David que el niño se vaya de casa. Que el niño se vaya de casa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre eres muy amable, de verdad, eh. Gracias, cielo. Chao.